All right, vamos a comenzar mis queridísimos traders, bienvenidos bien hallados a una edición más de trading de análisis de educación del día de hoy 3 de junio 2021. Mi nombre es Carlos Valverde, trader y analista de mercados financieros, colaborador con TIC1000, el broker que hace posible estas sesiones y vamos a comenzar sin más dilación esta clase de hoy, introducción al análisis técnico. Lo primero que voy a hacer es compartir la publicación para que vayan entrando más personas. Un momentito. Estoy compartiendo. Vale, listo, directo, vámonos. Ya he compartido la publicación. Antes de comenzar, como siempre debo leer el aviso legal y de riesgo porque ya sabéis que operar Forex, CFDs o cualquier tipo de instrumento es especulativo y de alto riesgo y por lo tanto solo es adecuado para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir los riesgos que operar y hacer trading conllevan. La información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión, ni es asesoramiento financiero, ni son señales, ni nada de nada. Es meramente educacional. Muy buenas a todos. Hola Mateo, Tito, Edgar. Está el chat cargando. Irma, Sandor, Juan, Pablo, Edgar. Un saludo fuerte. Diego, Manuel, Sofí, Gary. Un abrazo a todos. Un saludo muy fuerte. A todos los traders. Vamos allá. Espero que estéis teniendo un buen día. Vamos a tratar hoy del análisis técnico que es un tema interesante. Lo voy a repasar un poco al principio lo más fundamental y lo más básico, pero luego iremos profundizando en lo que más os guste, os interese y os apetezca. Hola, Javier. Muy buenas a todos. Como he dicho antes, espero que estéis teniendo un maravilloso día. Vamos a comenzar. ¿Qué es el análisis técnico? Es lo primero que tenemos que mirar, claro, obviamente, ¿no? Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cosa que tengáis, lo preguntáis, ¿vale? Existen dos métodos principales utilizados para analizar instrumentos financieros. El primero es el análisis fundamental, el cual implica analizar los estados financieros de un país, una compañía, para determinar el valor razonable. Ojo con esto porque esto ya trae tela. Esto ya traería tela, ¿no? El valor razonable, el valor real o el valor esperado, ¿no? Eso ya es muy discutible, ¿vale? El fundamental. El análisis técnico supone que el precio de un activo, por otro lado, es el segundo tipo de análisis, supone que el precio de un activo ya refleja toda la información disponible públicamente. O incluso, también, toda la información pública o no pública. Porque aunque no tengamos una información, aunque yo no sepa, que por cierto, fijaros aquí lo que ha hecho luego el Nasdaq. Me dio otra entrada, luego lo revisamos. Por mucho que alguien tenga una información que yo no tengo, aunque esa información no esté disponible públicamente, cuando esos participantes del mercado actúen en base a esa información, aunque yo no la tenga, pública, el precio se va a comportar o se va a ver ese comportamiento, esas compras o ventas se van a ver reflejadas en el precio. Entonces, aunque yo no sepa el motivo de por qué la gente o cierta participante esté comprando o vendiendo, voy a ver el resultado en el precio, ¿vale? Entonces, es esa idea, ¿no? Que ya lo descuenta y que el precio refleja toda la información disponible. Pública o no. De hecho, eso lo vamos a cambiar. ¿Vale? Pública o privada, porque al final es como lo de las empresas o como lo que pasó... Bueno, el año pasado y este año hemos tenido uno de los casos muy importante, el de Pfizer, ¿no? La información privilegiada. Digamos que los directivos de Pfizer ya sabían lo de la vacuna. Entonces ellos, con la ley, no sé si son dos o tres meses, creo que tienen que avisar antes, ¿vale? Si tú estás en el puesto directivo de una empresa, puedes, obviamente, comprar y vender acciones, pero tienes que avisar antes, con un tiempo. ¿Qué pasa? Ellos ya sabían que iba a salir la vacuna en cierta época, ¿no? Entonces, esa información, que bueno, se podría dar por descontada, esa información, el precio, ya va a ir reflejando eso. El precio va a reflejar, aunque no sepamos esa información, el precio va a reflejarlo, ¿no? Vale, os iba a enseñar una cosa. Esta página, bueno, os la voy a enseñar porque ya sabéis que a mí no me gusta guardarme nada y os lo enseño todo siempre y, bueno, es una página muy interesante, ¿vale? Que os voy a enseñar y a compartir para que la podáis utilizar o valorarlo o mirarlo vosotros también, ¿vale? El regalo del día. Darme un segundo, a ver dónde está el chat. Que no lo quiero perder, aquí. A ver, un momento, chicos, que os quiero enseñar una cosa, simplemente para que lo sepáis y lo podáis utilizar. Bueno, os voy a enseñar una página que lo que hace, simplemente como mena anécdota para que lo, si lo queréis ver, que me hace mucha gracia, me he acordado ahora y de vez en cuando, pues bueno, está interesante verlo, ¿no? La página se llama, a ver, la tengo aquí. La página se llama InsiderCow, ¿vale? Que sería como la vaca de dentro, ¿no? Que está dentro, la vaca, ¿no? InsiderCow, ¿vale? Bien, entonces esto lo que vamos a mirar, por ejemplo, ahora, un momento, solo rápidamente, vamos a mirar Pfizer. Vale, entonces yo puedo mirar el ticker de Pfizer, que es PFE, ¿vale? En la bolsa. Y puedo hacer búsquedas para ver, esto nos va a dar la información de qué compras o ventas han realizado personas de puestos importantes o de puestos directivos, de puestos importantes, ¿vale? Nos puede ayudar a, porque esta información realmente es pública, pero esta página, pues, te organiza de todos los que sean, pues eso, vicepresidente, director, ¿vale? Entonces, pues aquí podemos ver las ventas que hicieron el año pasado con lo de la vacuna. Vale, aquí podemos ver cómo el Albert Bourla, que es director, el chairman, el CEO, vendió por un valor de 5 millones de dólares, ¿vale? Están cobrando, o sea, están cobrando, ¿vale? Es lo que te está diciendo, te está diciendo que es una venta, te está diciendo la fecha de la venta, ¿vale? La ejecución, la empresa, el símbolo, la persona, el, digamos, el puesto que tiene, la cantidad de acciones, a qué precio, a 42 dólares, 5 millones y medio a 42, ¿vale? A ver, un momento, ¿cuándo fue esto? Entiendo que fue el 9 de noviembre. Vendieron aquí todo, se quitaron aquí muchísimas, muchísimas ventas, ¿no? Entonces, si tú ves que el directivo de una empresa, y la empresa va muy bien y es una tendencia alcista, y va todo correcto, fijaros, ¿no? La venta la hizo ahí, ¿vale? Estoy viendo la venta del año pasado, ¿no? Y yo veo que digo, joder, pues si es que es una tendencia alcista, ¿y por qué no aguanta? ¿Por qué cobra y empieza el mercado bajista? O sea, su resistencia, el 42, es justo donde han vendido, son muchísimas acciones. Entonces, claro, esto no es tan líquido como el mercado Forex o como otro mercado. Vas a hacer una resistencia en los 42, ¿vale? Podemos ver cómo están vendiendo ahí. No solo Albert Burla, sino también Sussman, Sally Sussman y Jennifer D'Amico, o sea, todos se han puesto de acuerdo a vender más o menos en los 42 y a cobrar ahí, ¿vale? Y bueno, pues aquí podéis ver también el año pasado, 2 millones de beneficio. Michael, que aquí lo intentó disimular un poquito, pero Michael aquí hizo 2, 4, uff, aquí ya hay por lo menos medio millón, aquí hay como casi 3 millones de beneficio, ¿vale? Lo hizo como en varios paquetes, ¿vale? Entonces, bueno, pues es interesante, lo podéis ver. Eso, esas ventas, yo luego las voy a ver reflejadas aquí, en el precio, aunque yo no sepa por qué están vendiendo ellos. Tengo curiosidad por ver un momento la última. No sé si va a estar, no creo, sería demasiado... Uff, madre mía, estoy buscando Facebook. Buah, qué locura esto, ¿eh? Ahora comentamos. O sea, mirar el trading de Mark Zuckerberg, ¿eh? Es de locos, ¿eh? O sea, mirar esto, ¿eh? Oh, madre mía, ¿eh? Dios mío. Lo que lleva este año en ventas, ¿eh, Mark? Dios santo bendito. Pero, madre mía, chico, pero... Pero, 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 ¿cuántas acciones tiene este tipo? O sea... Estoy viendo las de Facebook. Solo en... Lleva de ventas, mira, 3 millones... 7, 9... Aquí a lo mejor hay 10 millones. Solo en junio, ¿eh? En ventas. 10 millones de dólares. De Mark Zuckerberg vendiendo sus acciones a un precio. Está cobrando el hombre, claro. Está a 330. Y está cobrando, ¿vale? El hombre. Está cobrando, ¿vale? A 330. Dice, esto está en el techo. Yo aquí voy a vender mis acciones a 330, pero vamos. Voy a ver el chat. ¿Qué compra? Si él solo toma beneficios. Él solo vende. ¿Qué va a comprar? ¿Qué dices? Sandor, mira, todo venta. Mira, ese. Sell, 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 sell. ¿Qué va a vender este hombre? Eso, listo. Que alucinas. Este ha comprado, tiene el 10% y tiene acciones, tiene muchísimas acciones que tiene y la está vendiendo, pues, tendrá cientos de miles, ¿eh? De acciones. 20.000 acciones a 300 dólares. Son 6 millones y medio de trade. O sea, fíjate, ¿eh? Vendes 20.000 acciones a 300. Quería ver simplemente las que vendió al principio cuando salió a bolsa Facebook, porque sé que lo hizo. Y mira, está cargando. O sea, esta página, la verdad que es de locos, ¿eh? Está cargando, fíjate. Podemos calcular todo el dinero que ha ganado Zuckerberg en ventas de acciones. Vale, quería ver cuando salió a bolsa al principio. Esto está mal, lo que pasa es que no sé si vendió tanto. No, esto hay que verlo bien, ¿vale? Pero cuando salió a bolsa, esta gente también hicieron lo de siempre. Se forraron vendiendo las acciones nada más salir a bolsa. ¿Vale? Entonces quería ver simplemente las de Mark, si había vendido él al principio. Estoy viendo que Goldman Sachs aquí vendió 5 millones de acciones. Hizo billones aquí a la salida del mercado, ¿vale? Goldman Sachs. Bueno, esto lo miramos otro día, ¿vale? Lo miramos otro día porque no quiero gastar mucho tiempo, pero bueno, para que veáis que también esto es interesante para ver si están cobrando o no. Aunque claro, obviamente Mark Zuckerberg va a necesitar dinero, liquidez y ha estado cobrando toda la subida. 2,70, 2,80. Él va vendiendo a 180, todo ventas, ¿eh? Si calculamos aquí tiene que tener cientos de millones en beneficio. Tiene 2 millones de acciones todavía, ¿vale? Eso pone. Aquí de repente parece que ha vendido bastantes. Es muy extraño porque no sale, no está bien aquí las acciones que tiene, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que pues esto es interesante. Última y ya vamos por solo por curiosidad. Tesla. Yerome, que es el presidente, el officer de Heavy Tracking. No veo yo ningún trade aquí de Elon Musk. Creo que está aguantando. Mucho dinero aquí también, ¿eh? Tesla, ¿vale? Vale. Un Vivales, y que lo digas. Entonces, él no, porque claro, él ya fue, digamos, él recibió la parte proporcional de todas sus acciones. Entonces tiene pues millones de acciones y ese valor lo va vendiendo, ¿no? Entonces simplemente con esto lo que quiero decir es que no necesitamos saber toda esta información para poder determinar si un mercado es alcista o bajista o si favorece una compra o una venta. Porque tenemos el técnico que nos va a ayudar. Aquí hay una cosa que siempre es un poco la discusión entre los traders que operan valor y los técnicos, ¿no? Que es siempre el valor versus precio, ¿vale? Está reflejando el precio actual, el valor real de una compañía. Si mañana, por lo que sea, por ejemplo, Facebook, que está a 320, baja a 100 dólares, poneros que baja la mitad, ¿vale? Mañana, Facebook, baja a 150. ¿La compañía ha perdido realmente la mitad de su valor realmente? O sea, ¿ha perdido la mitad de los clientes, la mitad de los empleados, la mitad de los...? ¿Ha perdido realmente su valor o no? De un día para otro, pierde el 50% el precio de la acción. Deja de valer, es solo que va a 1, se va a 1 dólar la acción. De 330 a 1 al día siguiente. ¿Ha cambiado algo en la empresa? Supongamos que no ha habido ninguna noticia, que no ha habido nada. A ver, voy a mirar el chat, a ver qué opináis. Realmente la empresa seguiría siendo igual, o sea, seguiría siendo la misma empresa, no hubiera cambiado nada. De un día para otro, la acción valdría 1 y se tendría un valor en bolsa mucho menor, obviamente. Lo que es el valor del capital por acción, el dinero que vale cada acción, pero seguiría siendo la misma empresa. No habría cambiado nada realmente de un día para otro, aunque el precio se vaya a 1. Que lo puede hacer, ¿vale? Eso lo puede hacer. Pero digamos que ahí está siempre la pelea, siempre entre el valor y el precio. ¿El precio actual refleja el valor real de la compañía? ¿Esa es la pregunta que estamos siempre los técnicos y los analistas haciéndonos, con todos los productos, ya sean acciones u otros. El precio actual refleja el valor real o el valor esperado, o este comportamiento, ¿qué me indica? Hombre, indica que el valor esperado es alcista, estamos más arriba, está más arriba el valor. ¿Por qué? Porque el precio muestra una tendencia alcista, ¿vale? Esto es el análisis técnico. Lo que me está indicando que el precio tenga una serie de máximos y mínimos ascendentes, es que los participantes están dispuestos cada vez a comprar lo más caro. En comparación con ayer o antes de ayer o días anteriores, ¿no? Si yo comparo ahora, diría, podría decir, ¿para qué voy a comprar yo ahora si hace unos días estaba a 2.40, ¿no? Entonces, la gente que va en las tendencias, que sigue comprando, es porque espera, obviamente, que dice, pues este precio me parece barato. Aunque hace unos días era caro, ahora ya lo hemos roto, y están dispuestos a comprar cada vez un producto a un precio mayor que los días anteriores. Más caro, porque el valor esperado, obviamente, la expectativa es que vale más, si no, no compararías, ¿no? Ahí. Entonces, ese comportamiento del precio nos va a dar esa expectativa de los participantes que están generando la tendencia alcista en el precio. En esa búsqueda constante entre precio y valor. Si un número suficiente de participantes piensan, por el motivo que sea, que la acción está cara, que quieren comprar más barato, que les parece una zona para vender, o que por cualquier razón no van a tener clientes, yo que sé, cualquier cosa, y el valor esperan que sea inferior, pues van a decir, ah, pues aquí hay una diferencia. Esta empresa no vale lo que vale al precio actual, entonces voy a buscar una venta. Sandoz dice, el valor presente se calcula descontando el tipo de interés. Si cambia la curva de retorno, habría un factor objetivo para que variase el precio. Por eso la bolsa tiene correlación negativa con los tipos de interés. A ver, obviamente tenemos que descontar los tipos, incluso también se le podría descontar algún indicador de inflación también, a la renta fija. Pero los tipos de interés es lo más importante. Estoy de acuerdo. Si estamos en un entorno de tipos de interés bajos, como ahora por ejemplo, pues lo más probable es que los participantes eso, vayan a buscar activos de riesgo para sacar un rendimiento a su dinero y a sus depósitos. En un momento en el que estamos con unos tipos de interés prácticamente planos, estamos con unos tipos de interés que el más alto es 0.25, 0.2025, ¿vale? No es ni medio punto, entonces claro, si yo tengo un depósito en CAD, pues voy a recibir un dinero, pero muy poco, muy poco. Entonces ahí es donde viene esa búsqueda de valor, de retorno en algunos activos, como pueda ser la bolsa también u otros. Podríamos ver un montón de datos en las empresas, que son importantes. Yo ya os he enseñado Facebook aquí, que bueno, en Finbiz podéis poner Facebook o el ticker de cualquier empresa y salen abajo un resumen fundamental interesante. Cuando hablamos de empresas es más fácil, porque es más fácil medirlo. Cuando hablamos de monedas y de países, pues es más difícil, porque el euro, por ejemplo, la zona euro, pues tienes que analizar muchos países. Entonces aquí, bueno, podemos ver la capitalización, los ingresos, las ventas, los beneficios, ¿vale? Y demás cosas que nos pueden ayudar a sacar el valor. Pero, estoy viendo aquí que ya Citigroup y hay algunas que en abril, mayo de este año ya le están dando ventas o neutral, ¿vale? Ya están diciendo que neutral, ¿vale? Algunos bancos. Mateo dice, difícil es hoy usar el análisis fundamental cuando toca competir con la Fed o la Hendrix o la KSAR. A ver, estoy de acuerdo que la Reserva Federal ahora está entrando un poquito, siendo una variable importante en los mercados y eliminando la percepción para los participantes, sobre todo, que esto es peligroso, eliminando la percepción de que a la mínima que cae la bolsa algo lo va a soportar, va a haber enseguida compra, apoyo, más deuda, etc. Esa es la impresión falsa que nos está dando ese comportamiento de la Reserva Federal. No dejan caer el índice. Y eso es algo que es sano y que sería bueno. Sería sano, porque no es sano que un índice no pare de subir. Eso no es bueno. Ahora, bien, te diré, Mateo, que eso lo vamos a ver reflejado en el precio, ¿eh? Con el técnico, ¿vale? Lo vamos a ver reflejado en el precio y que por muy grande que sea la Fed, el mercado es más grande que la Fed, que la Reserva Federal, en realidad. Les guste o no. Ellos son muy grandes y controlan muchas cosas, pero no son tan grandes como para ser más grandes que el mercado. ¿Vale? Entonces, tenemos estos dos principales tipos de análisis, el técnico y el fundamental. Y hoy vamos a hablar, como si no os habéis dado cuenta ya, del técnico, ¿no? Para mí, el análisis técnico es importante porque se centra en esa realidad resultante que estaba comentando antes, de la percepción y de las acciones de los participantes, que sería el precio. El precio, el precio es el king. Price is king, my friends. Price is king. Debe un segundo porque a esto le falta un... Le falta una cosa. A esto le falta una cosita. ¿Qué le falta a esto? ¿Vale? Entonces... Hola, Giancarlos. Muchas gracias a vos. Un placer. El precio es el rey, el precio es el king. Entonces, es muy importante que aprendamos a estudiar el precio y a entenderlo y a comprenderlo y a trabajar con el precio, ¿vale? Porque es importante entender cómo los precios se mueven en tendencias, cómo repiten patrones en el tiempo, esa probabilidad. Por tanto, el análisis técnico es el arte del estudio de la oferta y la demanda del sentimiento del mercado, por medio de un gráfico. ¿De dónde viene? Hace más de 100 años, gracias a los artículos escritos por Charles Dow en el Wall Street Journal sobre análisis de precios de la bolsa americana, se estableció la teoría de Dow, estableciendo así el fundamento de gran parte de lo que hoy conocemos por análisis técnico. Existen unas cuantas formas de análisis técnico. Algunas usan patrones de gráficos, otras indicadores, osciladores, precio y volumen, Fibonacci, etc. Y la mayoría usan al menos algún tipo de combinación entre ellas. Esto es importante. No tienes por qué limitarte solo a un tipo de análisis. Puedes mezclar y complementar diferentes tipos de análisis. Como siempre, yo os recomiendo que lo mantengáis todo lo más sencillo y simple posible, porque si complicamos todo mucho al principio, sobre todo cuando empezamos, va a ser luego difícil saber por qué nos está yendo mal o qué está pasando. Entonces, por eso os recomiendo que al principio simplifiquéis lo máximo posible. Voy a explicar primero ahora la teoría de Dow, ¿vale? Para que la gente lo sepa. La primera, esta teoría famosa de Charles Dow, que engloba tres máximas o tres leyes fundamentales aquí. Tres principios. El primero, el mercado lo descuenta todo. Que es lo que estábamos hablando antes de cómo las noticias, aunque yo no sepa, o alguien haga insider trading en una empresa, pues igualmente yo lo vamos a ver. Lo vamos a ver en el precio, porque el mercado lo descuenta todo. Entonces lo voy a ver en el precio, ¿vale? El mercado descuenta las noticias, las buenas, las malas. El mercado se anticipa muchas veces a las noticias y ya da por hecho que una noticia va a salir buena o mala, o que, por ejemplo, si hay una reunión entre dos países o tal, se descuenta cuál va a ser el resultado de esa reunión, porque ya más o menos se sabe que van a hablar de esto, de aquello, se sabe que van con ganas de firmar un acuerdo, ¿vale? Entonces los periodistas, los analistas, los traders nos adelantamos muchas veces a esas noticias y ya la damos por descontada, esa noticia. ¿Vale? Bien. Freddy, no sé a qué te refieres. No sé a qué te refieres, de qué documental o del John Kenney, no entiendo bien eso que comentas. La segunda teoría, vamos, el principio de la teoría de Dow es que los precios se mueven en tendencias. Y esto también es importante, porque esas tendencias, como digo, hay que estudiarlas, hay que analizarlas, debemos comprenderlas para poder beneficiarnos de esas tendencias. Es maravilloso que haya tendencias en el mercado, porque eso nos aporta, pues, digamos que cuando hay una tendencia en movimiento, tenemos mayor probabilidad de que continúe en una dirección que en otra. Y nosotros queremos jugar precisamente con eso, con la probabilidad, ¿vale? Esto es el Bitcoin. Es importante entender esas tendencias. El mercado no siempre va a estar en tendencias. Pero cuando lo está, es interesante saber identificarlo y saber operar a favor de esa tendencia, ¿vale? Y el tercer principio es que la historia tiende a repetirse. Y eso es muy importante, ese tercer principio también. Va en línea con lo que hablamos siempre, sobre todo, pues, los lunes, ¿no? Y de psicología y todo esto. El ser humano, los seres humanos, repetimos patrones, repetimos comportamientos. Somos seres, animales de rutinas. El sol sale más o menos a la misma hora, se pone a la misma hora, comemos a las mismas horas. La historia muestra que cometemos los mismos errores, que nos equivocamos, ¿vale? Y todo esto. Entonces, la historia se repite. ¿Qué quiere decir? Que no hace falta ser tampoco tan listo, tan inteligente o tener un análisis increíble para poder determinar una alta probabilidad de un comportamiento, porque se repite. Si es que la historia se repite, entonces los patrones se repiten. Entonces, no es tan difícil anticipar un comportamiento, no predecir, porque no buscamos predecir, buscamos anticiparnos. Ya sabéis que el futuro no está escrito y no sabemos lo que va a pasar. Ni se puede, ni se debe, porque no es nuestro interés. Nuestro interés es buscar esos patrones que el mercado nos enseña con el análisis técnico, juntarlo, utilizarlo también en conjunción con el análisis fundamental, para tener una visión también de las noticias. Pero el técnico nos va a dar los patrones. Yo no necesito saber lo que va a pasar, digamos, para ganar dinero. Igual que un casino, con la ruleta, no saben si va a salir rojo, negro o verde, y ganan dinero. Porque tienen una probabilidad a su favor. ¿Vale? ¿Tenéis alguna duda, alguna pregunta con estos tres principios de Dow? Entonces, aquí ya de hecho se pueden sacar muchas cosas, ¿no? Lo primero, que estudies bien la historia. Porque si ya estamos diciendo que tiende a repetirse, pues tenéis que convertiros en historiadores. A mí siempre me ha gustado, y ahora con el trading más todavía, pero siempre me ha gustado la historia. Hay que ser historiadores, porque se repite. Entonces, no solo historiadores, me refiero del gráfico, historiadores de trading. Voy a estudiar el historial de este gráfico, a ver qué historia me está contando, y ver qué patrones puede repetir. No solo eso, sino ser historiadores también de la historia, de la antropología del ser humano. Había una cosa que me hace mucha gracia que decía Antonio Saez del Castillo. Que decía, el trading es antropología metafísica. Y tiene razón. Tiene mucha razón. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? El ser humano, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué? ¿Qué buscamos? ¿Qué cosas buscamos? Es muy interesante. A él lo hacía también un poco para quitarse preguntas, o cuando le venía alguien y le hacía... O para que ya dijeras, bueno, yo no me meto ahí. Antes decía eso y ya no... Te daba miedo preguntarle, ¿no? Alguna vez lo comentaba. Era un tipo muy inteligente. A ver, un momento... Un momento... Un momento... Un momento... Bueno, seguimos. Tiene en parte razón y es algo que está bien y que es interesante, pero que no es práctico para el trading. Porque sí, tienes razón, pero esto lo vamos a dejar para fuera. Para un momento en el cual tú no estás interesado tanto en buscar o en entender el mercado para algo práctico, sino que, bueno, puede gustarte estos temas para entender mejor el ser humano, la historia, el hombre, porque hacemos lo que hacemos. Las pasiones, los sueños, los sueños, los sueños, los sueños, los sueños, ¿vale? Pero no es práctico, ¿vale? No es práctico. Entonces yo siempre abogo porque tengáis, digamos, un enfoque de elegancia, de simpleza, que sea lo más práctico y simple posible, ¿vale? Hola, Yuli. No te había visto. Otra cosa que creo que es relevante, comenta Sandor, la bolsa protege contra la inflación. Si tienes un bono y hay inflación, pierdes su valor durante el tiempo. Los activos de las empresas se revalorizan automáticamente con la inflación. Por eso la bolsa siempre bate récords, pero en el fondo es un efecto inflacionario. Es una opinión. Estoy de acuerdo, además, con tu opinión. No está muy correcta. Esa opinión y es verdad que, claro, suben con la inflación los activos de esas empresas. O sea, es un parabatir a la inflación, ¿vale? Lo que estábamos comentando antes. No solo el tipo de interés, sino la inflación, pues también es interesante e importante a la hora de analizar el mercado de valores. Esto es el Bitcoin que yo todavía, la verdad, es que me sigue gustando para venta. Quizá puede estar interesante comprarlo un poquito más abajo. Perdón, pero para mí de momento comprar no es una opción. Y tenemos los 42.000 puntos, que es un nivel muy importante. Resistencia en el Bitcoin. AMC. AMC esta semana, por ejemplo, subió creo que un 100%. Ese es su valor real, aunque no es un análisis de acciones. Es el precio, que no es su valor realmente, Rafael. Ahí está la cosa. Es el precio. Este tipo de acciones, de todas formas, operar esto es un infierno, os lo digo. A ver, si entras justo bien y pillas la burbuja, vale, claro, un gusto, un gustazo. Pero, y eso, me lo tengo puesto en escala logarítmica, para que lo podáis ver bien. Pero si lo pongo en escala normal, esto es lo que tienes. O sea, un burbujón, una burbujita, de locos. Esta era la de GameStop, no es esa, ¿no? Pero se parece, ¿eh? Se parece a GameStop Corporation. Se parece, se parece. 260, madre mía. Se parece, bueno, a ver, esto es una burbuja para mí. No es un trading organizado, ¿vale? Que es lo que hablamos. Esto es un trading desorganizado, de locos. Esto ha sido hoy, ¿eh? Esto ha sido de 32, 35. Subió hasta 72, 75. Y ahora ha vuelto a entrar en el medio. Estoy alcista, pero, por la burbuja. Pero, muchísimo cuidado con este tipo de comportamientos. A ver, que estoy refrescando el chat, porque va un poquito lento. A ver, que está cargando esto. Perfecto. Muy interesante, porque en ciertos momentos se siente uno en la misma rueda. Me pregunto cuándo llegará ese día que me pueda salir de esa rueda. La misma historia dice que no parar hasta conseguirlo. Si te lo tomas en serio, lo vas a lograr. A ver, no todo es blanco y negro, Rafael. La rueda está ahí también para ayudarnos, para enseñarnos, para mostrarnos algo. Todos los caminos tienen algo, un error, un fracaso, una adversidad. Está ahí para que tengas un reto en tu vida, para que tengas, cuando lo consigas, tendrás otro. No te preocupes, porque no se va a terminar. O sea, y luego, que pensáis, que a mí se me ha acabado ya mis retos. No, pues tienes otro luego siempre, otra cosa. Que quieres conseguir, que no consigues, que estás ahí luchando, batallando. Y siempre va a haber algo ahí, siempre. Y menos mal, porque si no la vida sería un aburrimiento, si ya lo tuviéramos todo hecho y todo sabido, ¿no? Y todo controlado, ¿no? Si ya supiéramos lo que va a pasar, no tendría gracia el trading. Seríamos todos millonarios, tampoco tendría gracia. Porque entonces, vas a... Hola, dame una barra de pan. Sí, dos millones. Vas a tener que operar muchos lotes. Hola, Cristian, un pelín, sí. José, me está viniendo a la mente una paradoja. Me está viniendo a la mente una paradoja que yo no sé si os va a explotar la cabeza. Si todo el mundo supiéramos lo que va a pasar, en la bolsa, ¿vale? Supongamos que todo el mundo, que ya sabemos lo que va a pasar. ¿Creéis que eso cambiaría el curso de las cosas? O sea, ¿dejaría de pasar lo que ya sabemos que iba a pasar porque todo el mundo sabemos lo que va a pasar? ¿Me explico? Lo siento, pero es que... El trading a veces me genera esos... Hay esas paradojas que me hacen pensar en esas cosas. Que me gusta pensar en ello. Y pensar en profundidad en los temas que estás estudiando. Creo que es importante. Si todo el mundo supiera lo que ya va a pasar en la bolsa... Todo el mundo haríamos lo mismo. ¿Verdad? Y luego, entonces el precio acabaría haciendo otra cosa diferente. Porque ya todos sabemos lo que va a hacer. No sé si me explico. Bueno, no sé. Yo lo dejo ahí y ya pensaré en ello más adelante. Ya pensaré en ello. Vale. Parece un cuento de Borges. Qué grande Borges. Me encanta Borges. Me encanta. Tiene cuentos muy, muy interesantes. Tiene muchísimos cuentos. Muchísimos. Y poemas. Y de todo. Es algo que me hace pensar, ¿no? Porque yo intento ponerme en la piel, que esto es importante, en el lugar del resto de participantes también, ¿vale? Esto es importante. Dice Sandor, siempre hay que retocar el sistema. Existen patrones, pero no están fosilizados. Los principios filosóficos sí, pero no su concreción en la ejecución. Estoy de acuerdo y hay que cambiar, hay que ser flexible y cuando veamos que algo deja de funcionar o por lo que sea, pues hay que siempre decir, oye, yo soy flexible. Si esto deja de funcionar, yo voy a evolucionar con el mercado y voy a cambiar junto a él, a la vez con él. Estoy en armonía con el mercado. ¿Vale? Solo se habla de esto, dice Nuestras Expectativas. Cuando actuamos sobre el mercado, se modifican porque con nuestra actuación modificamos el mercado. Correcto. Es justo lo que estaba, esa paradoja que estaba explicando. No igual, porque yo estoy dando por hecho que sabemos lo que va a pasar. Pero si todos supiéramos, es lo que yo pienso, que si todos supiéramos lo que va a pasar, cuando todos intentáramos sacar un beneficio de eso que sabemos que va a pasar, no va a pasar eso, va a pasar otra cosa. Porque todos sabemos lo que va a pasar y va a hacer lo contrario. O sea, bueno, no quiero liaros, no quiero liaros. Entonces, él lo está viendo desde otro enfoque parecido, porque él no está dando por hecho que sabemos lo que va a pasar, obviamente. Es imposible saberlo. Solo era para el ejercicio, la paradoja. ¿Cómo se comportaría el mercado si todo el mundo supiera el futuro? Esa era mi pregunta, la pregunta que me he hecho. Obviamente es imposible de contestar, es una paradoja. Pero es cierto que cuando yo actúo, yo soy parte del mercado. Paso a formar parte del mercado y soy parte de ese mercado. Lo modifico con mi trade, con mi actuación. Lo estoy modificando. Y al modificar el mercado también cambian mis creencias, mi expectativa. Es un círculo cerrado. Entro al mercado, soy parte de él, lo modifico y ese comportamiento cambia mis expectativas. El del mercado, me refiero. Se supone que era una clase de introducción. O sea, que... Uff, estará la gente diciendo, uff, qué lío, no sé qué, no me entero de nada, no me entero de nada. Pues yo tampoco. Entonces, a mí no me gusta tampoco, nunca, ¿eh? Ni en cualquier tema, ni en cualquier clase. A ver, hay alumnos más avanzados y tal. Que tienes que hablar de otras cosas más avanzadas. Pero a mí no me gusta liarnos en cosas así tan profundas y tan filosóficas. Porque al final, no me aportan ningún valor al día a día la operativa. Sí es importante hablarlo, pensarlo, meditarlo, para tener un mayor entendimiento y una comprensión profunda del mercado. Que eso es importante. Yo lo he hecho muchas horas de pasarme horas pensando en el mercado. Pero vamos a ir a las cosas prácticas. ¿Por qué funciona en análisis técnico? ¿Qué representa un gráfico? Hay más reversales. Hay más reversales. Oye, pues perfecto. ¿Hasta qué punto puedes buscar patrones con el técnico, con los comportamientos? Con pues casi hasta el infinito. Pero yo pienso que es mejor entender por qué funciona la psicología. Es decir, el razonamiento que hay detrás. Yo, para mí, debemos entender sus fortalezas y debilidades. Porque no hay truco, no hay señal, no hay indicador, no hay sistema o herramienta que nos proporcione un 100% de acierto. Esto es lo primero que ya hay que aceptar. ¿Vale? Eso es lo primero. Da igual cuánto dinero tengas, lo listo que seas, los años de experiencia que tengas, cuántos años hayas estado programando el indicador o estudiando. Da igual. No se puede predecir el futuro. Estoy recargando el chat porque es que va lentísimo. Es correcto, Martín. Si todos pensáramos igual, no habría contrapartida para las operaciones. Entonces, en el mercado llegaría alguien que diría, bueno, pues yo voy a perder aposta. Como ya sabemos que va a bajar, yo voy a hacer la compra y le doy la liquidez, ¿no? Al resto, porque no hay nadie. Y al final va a acabar ganando esa persona, ¿no? O sea, se te puede ocurrir una estrategia. Podría subastar tu contrapartida al mejor postor. Bueno, no voy a profundizar en eso, pero vamos. Néstor, si en la propia vida es una paradoja llegué a esa conclusión con el oro. Desde luego. El trading es que da mucho pie a la filosofía y a todo esto y es muy interesante. Soros, esto lo he leído antes. Es como cuando los filósofos preguntamos, ¿existe la libertad? Pues eso. Lo mismo. Existir existe. Donde está ya es otra cosa. Límite, ¿no? Exacto. Es una subasta y listo. Entonces, vamos a trabajar eso, que es justo a lo que iba para cerrar. Que no hay truco, señal, indicador, sistema, herramienta que nos proporcione un 100% de acierto. Entonces, yo lo que voy a pensar es, ¿qué simboliza lo que veo? ¿Por qué hacen los seres humanos los comportamientos que hacen? No es tan complicado, ni hace falta que te vayas a Júpiter. Si te quieres ir a Júpiter, genial. El ser humano, la mayoría de comportamientos que hace, lo hace para sobrevivir, para el beneficio propio, para una seguridad, una estabilidad, ganar más dinero, libertad, bla, 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 todas estas cosas. Y las energías y las emociones que más importan en el mercado es el miedo, la euforia, la codicia. Entonces, yo voy a trabajar con esas cosas que son muy básicas, en realidad muy simples, en realidad muy inherentes al ser humano, a cualquier ser humano, de cualquier edad, clase, en religión, estrato social. Es que da igual. Todos vamos a sentir miedo, euforia, codicia. Y ya está, y voy a utilizar lo que sea más utilizado, lo que sea más estandarizado, en contra de lo que la gente piensa, que cree que por usar cosas muy complejas o muy complicadas, vas a ganar más. Cuando yo pienso lo contrario, si pongo soporte y resistencia aquí, sé que va a haber un número muy grande de participantes, que eso lo van a ver, y por tanto van a actuar en consecuencia, van a hacer algo ahí. Si yo hago un análisis súper ultra complicado, súper extraño aquí, que digo, uy, pues aquí hay una zona de... Es que aquí no hay, pero... Este rollo, ¿vale? Hay unas líneas cíclicas aquí de no sé qué... Nadie va a actuar ahí de... Es que justo llega ahí, ¿vale? De ese calado, ¿no? Para que veáis qué tipo de... En 3DinVíos se lo han currado para añadir todo tipo de chorradas. Me parece genial, ¿eh? Pero vamos. A ver, ¿qué más hay por aquí? A ver si hay alguna cosa rara. Ghost Feet, Pixel Range... ¿Dónde está? Por aquí. Pues este tipo de cosas. Quiero algo más raro. Vale, la caja de GAN, no sé qué tal. Voy a poner aquí una caja de GAN, tal, y ahora pues justo aquí, aparte de que lo vas a colocar, vas a tener un montón de Curve Fitting, es decir, es muy subjetivo. Pero voy a actuar aquí porque está la curva de GAN, que aquí justo esta de 45 que va a tocar, y voy a entrar ahí. ¿Quién va a estar usando esto? Un porcentaje muy pequeño de gente, y va a actuar menos gente y va a tener menos importancia. No tengo nada en contra de GAN, ojo, si queremos, pues si se convierte en el estándar y que utilizamos todos esto, pues genial. Pero no, el estándar es soporte y resistencia, las tendencias, podéis FIBO, soporte y patrones, chartistas, las cosas que sean más, lo más fácil, lo más sencillo, lo más práctico. Entonces eso es lo que yo más voy a utilizar, porque sé que es lo que la gente lo va a utilizar. Sobre todo entender lo que veo. En el mercado solo estoy viendo una serie de movimientos, tics, alcistas y bajistas, que generan patrones, y esos patrones pues me dan una probabilidad mayor de que una cosa suceda por encima de la otra. Ya está. Lo que estamos viendo es una subasta y lo que simboliza es la psicología de los participantes. Yo esto os lo enseñé en su día, esto es muy importante y no voy a gastar más tiempo hoy porque puedo pasar aquí todo el día, pero yo me detengo en la psicología, ¿vale? Entonces lo que afecta al precio es la oferta y la demanda. La oferta y la demanda, lo que más afecta a la oferta y la demanda son las personas que compran y venden. Bien, esas personas, lo que más afecta a esas personas es su psicología. Y lo que más afecta a la psicología de esas personas es un número de variables casi cercano al infinito, entonces lo llamaremos caos. Muy bonito, muy interesante, muy divertido de pensar y de estudiar, pero nada práctico ni nos va a dar ningún beneficio. Por lo tanto yo lo que hago es que me planto ahí y digo, vale, pues la psicología es lo que más afecta al precio y lo más importante, por lo tanto es lo que más tengo que estudiar. Bueno, el aspecto psicológico del precio, ¿vale? Y ahora aquí pues se puede poner algún ejemplo de subasta o algún ejemplo del precio para que veáis pues eso como, pues igual las subastas es lo mismo que hablamos de... Ese indicador es que es feo, feo, ¿eh? Pues hoy a lo mejor hay una subasta bajista y la psicología es esa y a los participantes le va a dar igual el resto de cosas. Solo van a vender a vender todo el rato, a ver quién se lo quita más rápido, ¿vale? Y esa va a ser esa psicología. Hay una subasta bajista y una vez que se termina la subasta vemos como la fiesta se acabó. La fiesta se acabó, la subasta se termina, la gente se va y punto, y listo. Y el precio se acepta ahí abajo, esto es bajista. ¿Alguien lo quiere comprar? Y esta es como que se queda vacía la sala. ¿Alguien quiere comprar? Y todo el mundo callado. ¿Alguien quiere vender? Vale, entonces eso es un poco la subasta que está sucediendo. Sí, Pablo, buen comentario. Es totalmente de acuerdo con eso que comentas. Cristian, creo que al empezar la pregunta es, ¿el chartismo funciona? Y cuando uno aprende a un nivel medio, la siguiente pregunta es, ¿los institucionales van en mi contra? Y me pasa a mí por lo menos al final. Estoy siguiendo el plan, pues por eso te digo que al final es que preguntarte ¿el chartismo funciona? Es la misma pregunta que los institucionales. Es lo mismo. El chartismo funciona y los institucionales van en tu contra y en la de todo el mundo. O sea, contra ti, contra mí, contra los otros bancos, contra los otros institucionales, igual que tú. O sea, tú quieres tener el mejor precio, tener el mejor trade y ya está. Pobres institucionales. Que sí, que hay mucha manipulación, hay trading guarro por parte de estos bancos, spoofing y un montón de cosas, ¿vale? Y fronting y un montón de historias que hacen, algunos de ellos, no todos, la minoría, pero hay alguno que lo hace. Pero, es decir, que los institucionales no es que van en contra de todo el mundo. Igual tú, tú quieres un saludo, Mateo, que tengas un bonito día, ¿vale? Seguimos mañana. Tú quieres el mejor precio, tú quieres el mejor trade. Vas a competir por los precios, ¿vale? Entonces no es que vaya por ti, es que los participantes compiten entre ellos para tener los mejores precios. No es que el banco esté diciendo, no, voy a ir a por la cuenta de Cristiano, a la cuenta de Carlos, que tiene aquí mil dólares. ¿Vale? El chico, voy a quitarle los mil dólares a Carlos. No están pensando en eso, ¿vale? No os toméis el mercado como a un enemigo que va personal en contra vuestra, de manera personal. A lo que me refería es que el chartismo funciona, pero la pregunta es, ¿qué es funciona? ¿Qué es funciona? Porque es que esa es la pregunta y ahí está el problema. Para la gente funciona es, he ganado este trade, yupi, qué bien. Para mí funciona es, este patrón me ofrece una ventaja estadística o probabilística. Eso es funcionar, y en ese caso el chartismo funciona, porque los patrones, a mí me dan, sé que tengo una ventaja con esos patrones, una ventaja estadística, pero si yo veo un hombro-cabeza-hombro, rompe la señal y luego continúa para arriba y digo, va, este no ha funcionado, es que el hombro-cabeza-hombro no vale para nada, el chartismo no funciona. ¿Por qué? Porque has perdido un trade, ¿de cuántos? A doscientas operaciones, y luego miras, a ver, claro, y evitar eso, evitar ese, digamos, ese personalizar el ataque o el decir, no, es que el mercado va por mí. Yo nunca lo he pensado así, sí que alguna vez he pensado, obviamente, en decir, ojo, a ver los bancos, que al final son los que mueven el forex y en general todo, a ver los bancos, a ver cómo actúan, obviamente, a ver cómo operan, a ver qué tipo de ejecución, de trades, de objetivos que tienen, y son muy diferentes a los nuestros. Entonces, yo tampoco, el banco, porque yo le, es decir, no va, tiene un interés especial en ganarme a mí, el dinero a mí. Y, obviamente, son empresas financieras, los bancos de inversión y los fondos, quieren generar un rendimiento, un beneficio, un rédito, ¿no? Exacto, entonces, hay que pensar en que lo que buscamos nosotros es consistencia, ¿vale? Y el precio y el análisis técnico nos da esa posibilidad del poder trabajar un patrón y decir, venga, vale, voy a analizar todas las veces que pasa esto, voy a tomar 100 muestras, venga, y a ver, de 100 muestras, qué porcentaje rebota, qué porcentaje no rebota, ¿vale? Esto es como un proceso científico, casi, voy a tomar 100 muestras de este patrón, dos máximos, rotura y luego el retest, voy a cualificarlo, voy a poner un, digamos, qué es lo que quiero ver y luego medimos, ya, digo, vale, y eso el análisis técnico nos lo da, y eso es muy bueno, muy agradecido, y luego cuando ya aprendes a leer bien el precio, pues en un momento identificas oportunidades, el mercado, tal, Entonces, esto es una pequeña introducción al análisis técnico, la primera piedra, la stepping stone, la foundation, que son las más importantes siempre, los cimientos del edificio, la base, son los más importantes, aunque no os haya enseñado ni ningún patrón, no os he enseñado nada, casi, prácticamente, pero ya sabéis que cuando alguien os enseñe algo, que nos venda la moto, ya sea Fibonacci o lo que sea, y que te diga, no, es que esto es lo mejor de todo, tú le vas a decir, no, ch, quieto, parado, o lo vas a pensar, ¿no? Si ya sabemos que la psicología es lo que más afecta al precio, y el precio afecta a la psicología, el gráfico no es más que una representación de esa psicología de los participantes y cómo actúan, voy a buscar un patrón que me guste, que ponga las probabilidades a mi favor, y ser consistente, ya está, y saber también, pues, que hay señales o patrones que funcionan mejor cuando el mercado está de una manera o cuando está de otra, ¿vale? Ahí ya está el trabajo de cada uno, pero entender por qué funciona, qué simboliza, por qué cuando hay noticias o hay algo raro el precio no respeta el análisis, no tiene por qué respetarlo, ¿vale? Por qué las cosas más sencillas es lo que más suelen funcionar mejor, por qué lo está viendo más gente, es de lógica, de cajón, ¿vale? Entonces, bueno, pues, era una pequeña introducción, creo que bastante importante y valiosa para la gente que lleva menos tiempo, o no tanto, a la gente que lleva más tiempo, también es muy importante esta clase, es esa introducción al análisis técnico. Ahora, yo, para mí, ¿cuál es la herramienta más potente del análisis técnico? A ver si alguien me lo dice antes de irme, el indicador, a ver, ya sé que me vas a decir, obviamente, el precio, ¿no? Pero, a ver, la herramienta más potente para mí del análisis técnico... Sí, Yuli, lo he recibido. Esta noche me quiero sentar y contestarte, es que me has hecho unas cuantas preguntas, ojo. Lo he recibido, ¿vale? Y mejor ahí, porque así te contesto mejor ahí por correo. No, no es el FIBO. No es el FIBO. Los ojitos, dice. Sí, sí, es algo mucho más sintético y mucho más fundamental que eso. Todo eso es importante, la volatilidad, los máximos y mínimos, la tendencia, la oferta y la demanda, máximos y mínimos, el precio, bla, 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 bla. Todo eso es importantísimo, pero, el único que lo sabe, y que luego no ha quedado la respuesta correcta, ha sido Andrés, Andrés Torres. Para mí, la línea horizontal es la mejor herramienta que hay, ¿vale? La línea, para mí. Eso es lo más importante. Listo. Os lo digo, ¿eh? Obviamente, todo lo demás también. Porque, claro, es fundamental. La línea de esto está dentro del FIBO, tiene línea horizontal. Máximos y mínimos, tiene línea horizontal también. Obviamente, haciendo el precio, pues, ahora mismo es un soporte y resistencia, ¿no? Esa línea. Claro, obviamente. La volatilidad, también la puedes sacar como soporte y resistencia. Es la línea horizontal. ¿Vale? ¿Por qué? Porque me da el precio. Me da el precio, me da la zona, me da todo. O sea, la línea horizontal es, para mí, muy importante. Es lo más importante para mí. Y con eso te puedes ir a Roma, si quieres. Con la línea, puedes hacer unos trades de locos. Solo con una línea, ¿vale? Así que, si tenéis alguna duda, alguna pregunta, y queréis también que hagamos otra segunda parte, o una continuación de este tipo de... Hablemos de análisis técnico. Me lo hacéis saber. Espero que os haya gustado mucho la clase de hoy, y que os aproveche muchísimo más el contenido, por favor. Si es así, hacérmelo saber. Me siento muy feliz y muy orgulloso siempre que me avisáis de que os está sirviendo y os vale para mejorar. Cualquier cosita, ahí tenéis las vías de contacto. Un verdadero placer estar aquí con vosotros. Quiero mandar un beso y un abrazo muy fuerte a todos mis queridísimos traders, tanto los que estáis en vivo como en diferido. Sandor, otro día hacemos rango de apertura, te lo prometo. Hoy quería hablar de esto que hace mucho que no... Hacía casi dos años que no hacía esta clase. Y esto es importantísimo para la gente que lleva más tiempo, dos, tres años, para mucha gente que lleva tres años y estas cosas de hoy todavía ni se ha parado a pensarlas, ¿vale? Muy, muy, muy importante, por favor. No dejéis de valorar esta clase que parece básico, pero es que lo básico es que es lo fundamental, la base. Si no tienes una buena base, lo demás se va a caer, ¿vale? Compartir, por favor, hacerlo saber. Si estáis operando con otro broker y pagando más comisiones, hacéroslo mirar también. Y nada, un verdadero placer. Así que, chicos, os voy a desear una maravillosa tarde y seguimos mañana con más contenido, pero lo mejor porque es imposible. Aquí con mi queridísima familia Trader, un servidor, Tito Charlie, y por supuesto, Ticmill. Mañana, nóminas no agrícolas. Atentos, día movidito se viene. Un abrazo, un besazo a todos. Hasta mañana. Chao, chao.